Música Sean bienvenidos a los laboratorios del Centro Universitario de Retaluleu pues en esta ocasión vamos a, estamos acá preparando las muestras que se realizarán o que se llevarán a los análisis dentro de este proyecto de investigación que se tiene en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y en este caso representados por el Centro Universitario de Retaluleu y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Esta investigación se realizará durante tres meses en las instalaciones del Centro de Investigación de los Alimentos dentro de la Universidad Autónoma de Madrid. Y pues en la primera etapa, que es la que se está realizando en las instalaciones del Centro Universitario de Retaluleu con el apoyo de los estudiantes del décimo semestre se está haciendo la preparación de las muestras haciendo el pesaje correspondiente para realizar un proceso de secado con las muestras que se llevarán porque se llevarán muestras, 100 gramos de estas muestras secadas y 100 gramos de esas mismas muestras sin secar empacadas al vacío para que puedan llegar se puedan transportar y que puedan llegar para que se puedan realizar los dos análisis correspondientes en el Laboratorio del Centro de Investigación de los Alimentos en la Ciudad de Madrid. Las muestras que se llevarán son muestras completamente nativas de Guatemala y dentro de ellas tenemos el tepejilote, el buchnay y el chufle. Esas son las tres muestras que se analizarán para tratar de determinar qué biomoléculas activas se cuentan y en qué concentración se tienen para poder encontrarle un valor agregado y un uso mejor a estas plantas que tenemos la fortuna de contar en esta parte del país.